Más de este copa de mi ándula 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 Más de este copa Más de este copa de mi ándula 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 Coja y no te viro, moñeta, se goza en mí Y por ahí te va, caja que un peñaco, de mi encanto Y aunque se vea, ya veí tu pedero, je tu mi Caja que un peñaco, tu pa' sin sal, en mi paba Se veí, java, ya no es tu peja, no es tu Coja, guamintre, nembora y culeja, je duleva Que me se ve, tope tu jugos el corazón Música Coja, guamintre, nembora y culeja, je duleva Que me se ve, tope tu jugos el corazón Y aunque se vea, ya no es tu mi Coja, guamintre, moñeta, mi amor preciosa Caja que un peñaco, te va, caja que un peñaco, de mi encanto Ca veñi ante, se da y con mince, o hay con kaisa No leo de ate, ye co angwa, moñan ni ete Música 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 Va a ser un brayuto y duvizar, es capaz de más topar, la cuña será ahí conmigo, y mi casa será ahí conmigo, lo mismo es de aceptar. Amén. 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 Y ya, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. ¡Gracias! 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 Rebebeba el cuelejo, primavera lejica, se apunta a pesaño, niembra se pañeñua Rebebeba el cuelejo, primavera lejica, se apunta a pesaño, niembra se pañeñua Rebebeba el cuelejo, primavera lejica, se apunta a pesaño, niembra se pañeñua Rebebeba el cuelejo, primavera lejica, se apunta a pesaño, niembra se apunta a pesaño, niembra se apunta a pesaño Rebeba el cuelejo, primavera lejica, se apunta a pesaño, niembra 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 se apunta a pesaño, niemb Allá está vida querida Reina de mi adorada En cuenta mi bien amada De gozada felicidad Hace de todo etaná Como un pájaro herido La mano entristecido En la negra oscuridad Aunque sea muy triste vida La vida es la lejanía Florella tamada mía Tranquila areico jamás Hay votantes de gozar La dicha en este mundo O pegaré de un segundo No hay hay no quebrantar No hay no quebrantar No hay no quebrantar Aunque sea muy triste vida La vida es la lejanía Florella tamada mía Tranquila areico jamás Tranquila areico jamás Hay votantes de gozar La dicha en este mundo La dicha en este mundo O pegaré de un segundo El segundo Toe esta en este mundo La dicha en este mundo Puede y a ti Música 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 Música